...un esfuerzo de superproducción... No te puedo creer... ...aparece por este túnel de... Está todo mal... Está todo mal... Está todo mal... Está todo mal... ...no hay que tener un mensaje... ...no hay que tener un mensaje... ...no hay que tener un mensaje... ...bien, muy bien... ...no hay que tener un mensaje... ...la gorra combina con mi vestido... ...ahí, ahí, ahí... ...tiene más texto que la tempestad... ...tención en internet... ...te digo, eh... ...estoy re caliente... ...ese Enio Pecorado no existe... ...es más malo que Guido Suler... ...enio, te quiero decir... ...a lío, lío, lío... ...lío, lío, te quiero decir... ...está todo mal... 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 ¿Estuviste preso? No estuve preso... ...te quiero decir... ...no, estuvo comiendo... ...te quiero decir... ...te quiere colgar de mi labio... ...te quiere colgar de mi labio... Le mandas un saludo a Flor de la V que fue mamá Flor de la V que fue mamá Y una primicia que hay que dar Quiero dar una primicia, quiero adoptar Yo voy a adoptar Quiero adoptar a Catañuela ¡No! Hijo, te espero en el camarín Está todo bien Está todo mal